Federico se encontraba atado de las muñecas a una silla. Sus patas apenas podían tocar el suelo de tan alta que era la silla. La sangre corría a cada parte de su rostro, de sus ojos hasta sus mejillas, donde posteriormente iban a su hocico hasta llegar a sus patas. Tosió y dejó caer las salpicaduras de sangre al suelo junto a él. Federico observó la habitación y vio la cumbre suciedad. Dejó escapar un gemido tratando de respirar. La sangre no lo permitía. En el sótano oscuro no había nadie. Trató de zafarse pero no pudo, ya que las hojas estaban bien atadas. De pronto se escucharon pasos cada vez más cerca. El lobo abrió la puerta del sótano. Una gran sonrisa de oreja a oreja se reflejaba en su rostro y al ver al cerdito, el lobo sonrió con más alegría. El lobo se acercó a una mesa, donde sacó una bandeja. En ella colocó un sándwich y un vaso de jugo. El lobo sacó una llave y abrió la jaula en donde se encontraba adentro Federico atado. Se acercó con la bandeja en sus manos y la colocó en el piso. El lobo cortó un pedazo de sándwich y se lo metió bruscamente en la boca del cerdito. Él empezó a mascar, sabiendo que si se negaba, le vendría una buena paliza como castigo. Después de terminar toda la comida y el jugo, el lobo sacó unas pastillas rosas, las cuales eran LCD. Levantó la cara del cerdito al techo, abriendo su boca y con su dedo metió la pastilla hasta su garganta para que pudiese tomársela. La pastilla tardó alrededor de cinco minutos en hacer efecto. El cerdito empezó a ver colores brillantes. Su vista lo engañaba. El lobo desató al cerdo y dejó la caja de pastillas al lado de él. Recuerda, sus hermanas te abandonaron. Ellas te odian. Sin decir palabras, abandonó el sótano, cerrando la puerta con llave. El cerdito sintió gran enojo en su corazón. Estaba molesto. Sus hermanos lo abandonaron y echaron a la calle. A pesar de lo que el lobo le hizo, él era su salvación. Él lo apoyó y lo alimentó cuando lo necesitó. Federico notó la caja de pastillas tirada en el suelo y al verlas, sintió un deseo incontrolable de tomarla. Sacó una tira y en ellas se encontraban diez pastillas. Cada una de ellas se las tragó sin dudarlo. Fue cuestión de minutos para que Federico cayera en un trance fuera de la realidad. Mientras tanto, en la casa de las hermanas cerditas. Al obtener ninguna respuesta, Pancha decidió bajar a la sala a buscar a su hermana. Pero al entrar a la sala, encontró la sorpresa de que su hermana estaba dormida en el sofá, con un plato con bolitas de queso en la cabeza. Al ver eso, Pancha tomó una trompeta que estaba colgada en la pared, se acercó a su hermana y la tocó en su oído. El ruido de la trompeta ocasionó que su hermana se levantara de un salto, con los ojos bien abiertos como platos. El lobo, al escuchar todo el ruido que estaba ocasionando Federico, enojado, mandó a Scooby a callarlo. Scooby bajó las escaleras y abrió la puerta del sótano. Federico se encontraba a su límite de la locura, llorando a mares por un minuto, rompiando con furia las cosas o hablando de la esquina con un amigo de burbuja. Scooby-Doo vio la caja de pastillas y supuso que esa era la caja. Scooby le gritó al cerdo que se callara. Federico observó con furia al perro. Él se acercó al perro y lo golpeó. Federico corrió lo más rápido hacia las escaleras. Se dirigió a la cocina donde se encontraba el lobo haciendo un café doble y le escupió a su cabeza. Federico salió de la casa sin decir nada más. El lobo bajó rápido al sótano y se encontró a Scooby en el suelo. Scooby le comentó al lobo que Federico había escapado. El lobo le contestó con molesto y sarcasmo ante la respuesta de Scooby. El perro, sin entender el sarcasmo del lobo, preguntó por su galleta. El lobo agarró el cuello de Scooby y lo venió de un lado al otro. Molesto. El lobo subió rápidamente a las escaleras después de haber soltado a Scooby. Pero al ver que Scooby no lo seguía, volvió a la entrada del sótano. Federico corrió hasta llegar cerca de una construcción. Las celulitas comenzaron a construir sus casas, la celulita glotona de madera y la floja de pana. La celulita glotona se volteó por su martillo. Cuando levantó la vista a los árboles, vi una sombra que cada vez se hacía más clara. Al darse cuenta de que era su hermano, corrió a él y lo abrazó. Federico cayó al suelo, cansado. La droga ya se le había pasado, pero como toda causa tiene sus consecuencias. Su hermana, al ver a su hermano, decidió cargarlo y llevarlo hasta la casa de sus padres. La celulita floja, al darse cuenta, la siguió dejando las herramientas en el suelo. Juana, la celulita glotona, colocó en la mesa a su hermano y buscó el pulso de Federico. Pancha pidió por el botiquín, pero antes de que Juana se lo diera. Federico la detuvo. Molesto. Diciendo que estaba bien. Él se paró y observó bien la casa. Estaba en su hogar, tanto tiempo lejos de él. Las heridas intentaron preguntarle a Federico dónde estaba todo este tiempo. Pero jamás tuvieron una respuesta. Y mejor siguieron con su asunto. Los heridas comenzaron a construir sus casas, mientras que Lobo vigilaba desde los arbustos a Federico. sabía que era mala idea atacar en ese instante. Tenía que buscar el mejor momento para poder poner su plan en marcha. Pero él no mataría a los cerditos. Pero él no mataría a los cerditos. De eso se encargaría a Federico. Ya de noche, los cerditos celebraban por sus casas. Juana por la de madera, Pancha por la de paja y Fede por la de ladrillos. Todos orgullosos de ello. En la madrugada, cada uno de los cerditos dormía en sus respectivas camas. El Lobo sabía que era el mejor momento, así que dio acción a su plan. Con un cerillo y gasolina, se erigió a la casa de los cerditos. Rodeó con gasolina la casa de madera y paja, agotado toda la gasolina del bote. Prendió el cerillo y lo tiró en el camino de gasolina. La madera y la paja, al hacer contacto con la flama, se prendió en fuego. Scooby se acercó hacia la casa de Federico, quien se encontraba durmiendo en el sofá. Abrió la puerta de la casa y entró con cuidado. Él sacó una jeringa con heroína y se le inyectó en el cuello. Antes de irse, Scooby le susurró unas palabras para terminar de jugar con su mente. Scooby salió de la casa con una gran sonrisa, haciéndole señas de que su trabajo estaba hecho al lobo. Este dio fuga a su casa. Federico se levantó de la cama por una gran molestia en su cuerpo. Se gritó búscamente a la jeringa enterrada en su cuello. Las cerditas, al darse cuenta de que sus casas estaban en fuego, corrieron hacia la casa con vida aún de Federico. Tocaron la puerta con desesperación y Federico abrió la puerta con una sonrisa de sangre marcada de oreja a oreja. Él tenía una cuchilla enterrada en su brazo. Las hermanas, al ver eso, se asustaron e intentaron correr, pero Federico las noqueó de un golpe con un sartén. Él arrastró los cuerpos hacia unas sillas y cerró la puerta por si acaso. Colocó los cuerpos en las sillas y atuó sus patas y manos con fuerza. Secó la cuchilla enterrada de su brazo y se cortó más. Para que la sangre fluyera más. Y bujó una sonrisa con sangre para que las... Despertaron y vieran a Federico. Él explicó lo que tenían que hacer. Era un juego de escondidas, pero esta vez, de vida o muerte. Él desató a las hermanas y les avisó que tenían cinco minutos para esconderse antes de jugar. Las hermanas corrieron y se escondieron en lugares que pensaban que no las iban a encontrar. Federico, después de contar los cinco minutos, comenzó a buscar. Federico con su cuchillo buscó por toda la casa, subió las escaleras y buscó en cada una de las habitaciones. Abrió cada uno de los roperos y revisó abajo de todas las camas. Cuando al fin encontró a la primera cerdita, la jaló del pelo y la sacó del ropero. Federico enterró el cuchillo en su cabeza e hizo una cortada en su garganta. Con su dedo, Federico tomó la sangre de su hermana y la saboreó, encantándole este sabor y queriendo más. Bajó a la sala y al abrir la puerta del baño, se encontró a la cerdita glotona muerta. Se había suicidado antes de que la mataran. Federico salió de la casa con su pistola cargada y corrió por todo el bosque hasta llegar a una cabaña. Abrió la puerta de una patada y mató de un balazo a lobo sin dejarlos decir nada más. Escubí al escuchar el balazo, se eligió con una escoba a la habitación. Fede se burló de Escubí y sin dejarlo decir nada, lo mató de cuatro balazos. Uno en su brazo izquierdo y el otro en derecho y finalmente en su pierna. Federico agarró los cuerpos, el de lobo y el de Escubí, y se dirigió a su casa. Sacó los cuatro cuerpos y los colocó en el césped seco del patio. Puso los cuerpos en este orden. Juana, Pancha, el lobo y Escubí. Cada uno de los cuerpos los puso como si estuvieran sacrificándolos y los hizo prender en fuego. Federico, al ver los cuerpos, sintió una gran pesadez en su cuerpo. Sentía tristeza y lástima. Pero, ¿por qué este repentino cambio en él? Al reaccionar y volver a la realidad, intentó apagar el fuego, pero no lo logró. Ya no había vuelta atrás. Él corrió al bosque y se perdió entre los arbustos. Federico, sigue rondando en los bosques, sintiendo la misma tristeza de siempre. Él está en busca de las almas de sus hermanas, en busca del perdón. Aún se escuchan los lamentos y los gritos de terror cuando él se acerca.